¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Adrián Torres, cantante mexicano y bueno, ya estamos aquí siendo parte de Vulnerables al amor segunda parte, eso es todo Cuéntanos sobre tus producciones musicales ¿Qué tienen que ver? Bueno, ahorita tenemos una cuarta producción, que nada que ver con esto porque estoy ahorita con el género ranchero pero algún material que se llama Gracias a ti que todos los temas son originales, dos de ellos soy yo autor, pues estoy súper contento porque la verdad son canciones que me llenan de alegría también, bueno, hay cortavenas por ahí para que estén matándose como al otro lado de la luna o no digas adiós, y bueno, Caricia que inspira está mi gran amor para que ahí se apapachen con los que tienen al lado bueno, yo me quedo de este lado, no sé ustedes no, no es cierto, no que me vayan a matar por ahí, pero ay, que viste cara el amor, somos vulnerables al amor, eso es todo ¿Dónde podemos encontrarte si queremos buscarte en las redes sociales? Adrián Torres MX todas mis redes sociales, así fácil, cogele Adrián Torres MX y van a poder encontrar todo lo que hemos trabajado para ustedes perfecto, muchas gracias gracias, nos vemos perdóname perdóname si te hago sufrir juro no guardaré rencor yo te amaba y a ti no te importo es por eso que hoy yo me voy me marcharé al otro lado de la luna no 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 no